hola preciosos bienvenidos a un nuevo capítulo de mi canal carlitos de españa y hoy les voy a inauguramos un segmento la cocina de carlitos con el panchito más irreverente de las redes sociales me encanta hacer así porque es como que le da dramatismo y le da fuerza a mi personaje hoy en este espacio vamos a hablar de cocina de recetas de cocina les voy a compartir mis truquitos les voy a contar cómo bajé 15 kilos durante la pandemia les voy a contar cómo casi a los 40 años no intenta mantenerse los envejecimientos son diversos para todos pero bueno les cuento mis truquillos pero además va a ser como una terapia mi la cocina de carlitos es un lugar cuadrado lo cuadrado y lo perfecto ya lo hacemos en nuestros trabajos lo hacemos con nuestras familias nuestra responsabilidad como ciudadanos pagando la cuota de autónomos pagando nuestros impuestos ya estamos hasta aquí de tanta presión la cocina de carlitos es un lugar para divertirse es una terapia aquí yo pongo manzana como te puedo poner zanahoria hay que ir improvisando hay que toda esa energía que tenemos a la mala leche la frustración o la alegría la plasmamos en este plato y hoy vamos a hacer un bizcocho de trigo de sarraceno la grechka que llaman los rusos si los rusos comen este cereal si los rusos comen la grechka quiere decir que son es buena porque son fortotes son machotes están preparados para esos climas fuertes por lo tanto hoy haremos un bizcocho de manzana con grechka con harina de grechka hoy voy a hacer este homenaje a mi primer capítulo a mi abuelita y aparte como ya somos cerca del feminismo del 8m voy a hacer un honor una gala a mi abuela que para mí es el referente de feminismo en mujer empoderada luchadora resiliente inteligente emocional una empresaria de su hogar una empresaria de su vida a pesar de haber tenido unas dificultades para criar seis hijos seis hijos con dos maridos diferentes con mi abuelo y luego con su segundo marido como todos los matrimonios hay las altas y las bajas y en tiempos antes era todo un poco bastante más difícil para las mujeres evidentemente y todo ese aprendizaje lo ejecuto en mi día a día en españa ya sabéis que soy boliviano todo ese aprendizaje de mi abuela lo ejecuto en mi vida pero hay una cosa muy curiosa que quiero mandar como un mensaje que me llama poderosamente la atención es de que todas las adversidades que ha pasado mi abuela por ser mujer esa ayuda que ha tenido entre hembras que se han ayudado que les han enseñado a defenderse contra diferentes problemáticas como criar hijos como conllevar un matrimonio como aprender a perdonar eso es lo que yo me voy a crear de mi abuela a pesar de haber tenido situaciones conflictivas en un entorno machista que bolivia siempre y es un entorno machista ha sabido perdonar ha sabido perdonar y sabe lo que es la igualdad ese perdón esa bondad esa inteligencia emocional reflejemos la para tener una igualdad que se consiga cosas que hay que pulir todo es cuestionable todo es cuestionable de eso se trata la democracia pero no llevamos a los fanatismos por favor los fanatismos no llevan a nada esas feminazis ese discurso del odio del rencor no por favor que no trae nada bueno perdonamos estas mujeres sensatas de nuestras abuelas que han levantado el país es verdad no están siendo reconocidas pues reconozcamos las empece empecemos a utilizar sus valores para cambiar el mundo por eso hoy dedico este programa el primer programa de la cocina de carlitos a mi abuelita que la quiero muchísimo empezamos mi receta el bizcocho de carlitos de manzana nueces gretzka aceite de olivita ya veráis que es sencillito la cocina de carlitos son 10 minutos a 15 a reventar bueno el ordenador tiene su tiempo pero ya lo dejas metido al horno y chimpún vamos a utilizar aceite de oliva canelita que rica la canelita el trigo de sarraceno no digo la marca porque tenemos que ser como la ministra ser peseteras y cuando tengamos un auspicio pues lo pondremos sacarina podéis utilizar o panelita panela es como en la melaza de la caña de azúcar es muy sana polvos de hornear esta es la decoración manzanitas pasas sin pepitas con pepitas como queráis leche lo primero que vamos a hacer señores es pelar las manzanas hay gente que tiene una capacidad para pelar con un cuchillo veis así yo lo hago de esta forma porque para mí es más sencillo yo siempre he sido un inútil en la cocina y de las cosas que se caracteriza mi cocina es de que tiene que ser muy sencillo tiene que ser recetas fáciles nutritivas ricas en vitaminas que no se engorde mucho todo engorda si lo coméis mucho y yo no soy de esos rígidos de hacer dietas de muerte si tuviera esa rigidez tendría un cuerpo esculpido pero no lo tengo no lo tengo ni lo quiero tener por ahora porque no me gusta sufrir de hambre a mí sabéis no me gusta sufrir de hambre tenemos cuatro manzanas 4 manzanas puedes poner cinco vais probando porque si quemáis vuestro bizcocho pues se quema no pasa nada la cocina es para disfrutarla señores seguimos con la receta que voy rallando las manzanitas que ya sabéis cómo tiene que tener que tener este aparatito y ir rallando yo les recomiendo que previamente antes de hacer el bizcocho pongáis a los dos lados el horno vale 180 grados ya el bizcocho es unos 50 minutos pero ponéis unos 15 minutos más 15 a 20 minutos para que vaya calentando vuestro horno y ya lo metáis calentito es importante ir midiendo las les voy a dar las medidas dos tazas de harina de sarraceno es importante que las tamicen tamicen la harinita ahora vamos a poner una taza de panela lo ideal es que lo vayan probando vale y que no falte nuestra súper herramienta para eso en una casa no puede faltar para los que nos gusta hacer bizcochitos no puede faltar media tacita de aceite virgen extra yo creo que el aceite español es el mejor del mundo mundial me encanta me lo debería pero me lo debería como coca-cola te lo juro porque me encanta esto sucadito con pan lo mejor vamos batiendo esta esta mezcla pero por eso vamos a echarle leche una taza de leche señores si ven que falta pues le ponen un poco más no sé por qué la compré sin lactosa pero bueno ir mezclando tranquilamente y ya tenemos algo así lo que le va a dar sabor a nuestro bizcocho es la manzana rallada las cuatro manzanas ustedes va yo les recomiendo que vayan probando vuestro bizcocho lo más higiénico posible yo prefiero que tenga más fruta más vegetal que otra cosa los polvos de hornear un sobre entero aquí le llamáis levadura yo le llamo polvos de hornear polvitos mágicos y le ponéis el sobre entero porque esto le da virilla esto levanta vuestra vuestras vidas no levanta otras cosas pero la harina así que la la masa así que la levanta el carli consejo si ustedes le ponen la panela que la panela no endulza mucho y evidentemente engorda podéis utilizar estevia endulcorante yo utilizo esta estevia líquida mezcló mitad y mitad un poquito para no engordar pero tampoco que tenga un sabor muy fuerte endulcorante este es el carli consejo las nueces las tenéis que poner y las ponéis con la mano miren cómo va cayendo con la manito señores esto es delicioso y esto es muy sano vamos dicen que va muy bien para para el cerebro imaginen darle esto a rufián o al astra a ver si sacan el bachillerato y a ver si se pueden estudiar un poquito o si les funciona un poco mejor la cabecita aquí no me digan cuanta de nueces pues no poner lo que ustedes vaya apareciendo no pongáis un pegote pero vais poniendo con sentido común lo que falta en este país señores canela esto le va a dar vida también siempre en esta textura ven más o menos así no me hagáis unos pegotes por favor y pasaré examen después el carli examen esto endulza mucho que son las pasas las uvas pasas que en españa que le llamáis pasas de uva o algo así pues también poner lo que ustedes crean conveniente no me digan cuánto pues lo que les salga del alma y del corazón llega el momento de enmoldarlo yo utilizo silicona le pongo un chorrito de aceite de oliva para que no se nos pegue y miren 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 qué rico esto va a quedar divino bueno evidentemente ponemos esto en la bandeja yo les recomiendo que pongan papel de aluminio papel albal creo que lo llaman en españa yo le llamo papel aluminio porque si esto explota es colusión es decir ya no tendréis que lavar tan con estas cosas que se pegan tanto no y esperaremos esos minutos 50 minutitos lo vais viendo no abran nunca el horno porque si lo abren se chafa cuidado y miren cómo queda el bizcochito miren qué rico esto esta cabecita suele salir cuando el horno está muy fuerte yo lo puesto 180 pero tal vez sabía que como está haciendo más calor en barcelona puede ser que estos graditos me hayan hecho salir cabezoncito por tanto prueba y error la cocina es prueba y error me ha encantado participar de este vídeo tutorial de cómo hacer un bizcochito de manzana en honor al 8m al honor a estas abuelas que han gestionado hogares ha gestionado vidas nos han enseñado a amar a perdonar a ser inteligentes a prosperar entonces es un poco la forma de agradecer de todo este conocimiento gracias a como les dije mi abuela que es uno de los referentes del feminismo que más a mí me ha me ha impactado en mi vida evidentemente mi madre también porque mi familia han sido muy matriarcales la hembra siempre ha sido muy poderosa pero nunca ha avasallado al hombre y nunca nos ha faltado el respeto y en casa somos tres varoncitos de los cuales siempre mi padre y mi madre se han dividido las tareas del hogar y nunca hemos tenido ningún problema siempre yo he pasado el mocho he barrido de lavado platos mi padre cocina nunca había un problema de roles en la casa hoy en día todo se quiere cuantificar se quiere enfrentar las abuelas los abuelos las personas de otra época nos van nos enseñan muchas cosas tengamos más respeto a la edad tengamos más respeto al conocimiento seamos educados estos feminismos radicales no sé qué traen esta confrontación sigamos luchando por ser una sociedad más 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 equilibrada más justa pero también con dejémonos de tanta pancarta y hagamos cosas reales como mejorar muchas otras cosas que necesitamos porque una mujer un maricón sin empleo y sin pancito para hacer pastelitos sin dinerito para hacer pastelitos es una persona vulnerable o sea que dejad de comeros la cabeza con tanta pancarta de izquierda que no sirve para nada que los derechos se consiguen trabajando señores espero que les haya gustado le podéis lo voy a desmoldar que ya en el vídeo y le podéis poner para tapar el rocillo y hacerlo más atractivo el carly consejo otro carly consejo vamos a cortar para ver cómo ha quedado que lo más importante yo estoy haciendo todas estas ceremonias para ver porque me gusta todo ceremonioso pero miren la consistencia que queda el bizcochito ¿Veis? le ponemos la fresita porque así presentamos y se ve más cuco no 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 Gracias.